Más de 150 personas, en su mayoría mujeres, se dieron cita ayer viernes en un conocido restaurante de Águilas para asistir a la primera edición de los premios del Día de la Mujer, organizados por la Asociación de Amas de Casa a Consumidores y Usuarios Virgen de los Dolores. Tras el almuerzo, ante la presencia de numerosas ediles de la Corporación Municipal y la propia alcaldesa de Águilas, llegó el esperado momento de entregar los reconocimientos, un acto cargado de emotividad, presentado por la secretaria de la citada Asociación, Pepi García, y presidido por las representantes del colectivo de Amas de Casa en Murcia, Juana Pérez, de Tader Consumo, y Catalina García, presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Águilas, que nos desveló el nombre de las premiadas. Las premiadas han sido a nivel social, cultural y profesional. Hemos elegido a Paca Barracín como Amas de Casa, que tiene una trayectoria muy grande, y ha participado mucho en la Asociación de Amas de Casa y en otras asociaciones. Al grupo de Cáncer Mucho por Vivir, por el ejemplo que nos dan por ser mujeres luchadores y valientes, y con su manera de vivir nos dan un gran ejemplo. Y por supuesto, a Maricales Moreno, nuestra alcaldesa, porque ha sido la primera mujer que ha llegado a ser alcaldesa. Eso para las mujeres es un orgullo. Las primeras en recoger el galardón fueron el grupo de mujeres que conforman el colectivo Mucho por Vivir, de la Asociación Española contra el Cáncer, un ejemplo de superación que bien merece este reconocimiento público. Bueno, en el grupo somos unas 24, 25 por ahí, que nunca estamos todas, porque por motivos profesionales o por lo que sea, siempre faltamos a alguien, ¿no? Y hoy, pues la verdad que nos sentimos muy orgullosas del detalle que han tenido las Amas de Casa con nosotras. Esto para nosotras es un privilegio, y entonces, aparte, ya hay otra cosa más para archivar nuestro grupo de orgullo que tenemos por servir en esta asociación. Seguidamente recogió el premio a toda una trayectoria Paca al Barracín, no solo por su constancia dentro de la Asociación de Amas de Casa de Águilas, sino por su implicación desinteresada y entregada con infinidad de colectivos aileños. Un carácter colaborador con los demás que fue reconocido ante numerosos amigos y familiares que quisieron arroparla en este día. Pues hoy me siento con mucha felicidad, muy contenta de ver que manda un premio, un premio que se merecen todas las que están aquí, pero tenía que ser una la que se lo llevara, porque para mí ha sido muy emotivo. Y estoy muy orgullosa de ver aquí a mis hermanos, a mis hermanas, a mis hijos, a mis yernos. Ha venido representación de todos. Finalmente, la Asociación de Amas de Casa entregó el premio que reconoce el espíritu de superación y la lucha de la mujer por llegar a ocupar puestos de relevancia que hasta hace poco tiempo solo habían sido ocupados por hombres. Este galardón lo recogió Mari Carmen Moreno, la primera mujer alcaldesa que ha tenido águilas. Pues muy emocionada, muy contenta, muy orgullosa de este premio. La verdad es que quiero darle enhorabuena a la directiva de la Amas de Casa, a su presidenta, a Katy, por esta iniciativa de esta primera edición de premios del Día de la Mujer. Y sobre todo quiero darle enhorabuena al grupo Mucho por Vivir, los galardonadas también en este día, porque se lo merecen por ese grupo de mujeres que demuestran esa fuerza y esas ganas de vivir y de luchar contra una enfermedad tan desgraciada y tan complicada como el cáncer. Y por otro lado a Paca, Paca el Barracín. Paca, una persona que ha trabajado mucho en el movimiento asociativo de águilas, una persona que se ha implicado mucho en la sociedad guileña y una mujer que ha luchado mucho por la igualdad. Merecido galardones, tanto a Grupo Mucho por Vivir como a Paca. Y por mi parte, gracias a la Asociación Amas de Casa, pero gracias sobre todo a todas las mujeres que a lo largo de la vida han trabajado y han luchado porque mujeres como yo hayamos podido alcanzar puestos de responsabilidad y de relevancia. Todo un éxito de la primera edición de los premios del Día de la Mujer que, según adelantaron ya desde la organización, volverá al próximo año para seguir destacando la labor de las mujeres en nuestra sociedad.